Contáctanos a través de chat de WhatsApp 315-779-4333 Enviamos a cualquier destino nacional Con esta hermosa collarín Jemsi RXM 2A Una collarín robusta, completamente metálica Ideal para todo tipo de telas Es de dos agujas, tiene una puntada muy bonita Aquí la dejamos con esta muestra de costura La vamos a dejar enhebrada Y así tal cual, como lo estás apreciando, así te la vamos a enviar Estamos en Bogotá y enviamos a cualquier destino nacional Te la vendemos con factura, con garantía Y te la enviamos también con las pinzas de enhebrado, con agujas Y con el destornillado para aflojar las agujas Esta es la muestra de costura que acabamos de hacer Es la cadeneta, muy bonita La hicimos en Dacron Con esta máquina se puede coser telas rígidas, telas elásticas, materiales delgados, gruesos, todo tipo de telas De acuerdo al material, utilizamos un calibre de aguja adecuado a ese material ¿Listo? Está bien bonita, poco uso Con algunas marcas normales, rayitas, peladuritas, manchitas ¿Cierto? Pero en general en buenas condiciones Y funcionando perfectamente Así tal cual como la acabas de ver acá Tiene su portaconos ¿Cierto? Bueno Aquí hicimos la prueba con hilaza Y también puedes usarla con hilos O combinación de hilos e hilaza Como quieres Aquí tienes una amparita Vamos a apagar Listo Y la tenemos Si quieres adquirir esta hermosa collarín O cualquier otra máquina de coser con nosotros Te comunicas a través del chat de Whatsapp Que está escrito en la parte de abajo de este video Ahí a través del chat nos contactas Y nos ponemos de acuerdo Si estás en Bogotá te la enviamos Y pagas al recibir Vas a tener tiempo de ensayarla Y luego la pagas Si estás en otra ciudad de Colombia También te la podemos enviar Y pagas al recibir Recuerda que te la enviamos así enhebrada Y con la muestra de costura Con factura Y con garantía Listo Está en muy buenas condiciones Una buena máquina Excelente marca Excelente referencia Gemsy La marca con prestigio Y con el respaldo de Servinsumos El gran confesionista También puedes venir al almacén En Bogotá Si lo prefieres Entonces ya sabes Contáctanos a través de chat de Whatsapp Suscríbete al canal Constantemente estamos Subiendo los videos De las máquinas que van llegando Estamos en Todas las redes sociales Y vendemos maquinaria Nueva y usada Moderna Antigua Vintage Todo tipo de máquinas Familiares e industriales Ahí ya tenemos Collarín Gemsy RMX2A Hermosa máquina Aguantadora Disponible ahora mismo Para envío a cualquier destino nacional Desde Bogotá ¡Gracias! ¡Gracias!